¡Tiple Padre! ¡Hola amiguitos! Sigo haciendo limpieza en mi casita. A mí me gusta tener todo limpio y ordenado. ¿Recuerdan el cuento de la cucarachita Martina? ¿Sí? Pues hoy te invito a ver un cuento que se trata de cómo sacaron al ratoncito Pérez de la olla. De cómo al ratoncito Pérez lo sacaron de la olla. La pobre cucarachita Martina estaba muy triste porque el ratón Pérez se había caído a la olla y en la puerta de su casa le cantaba y le lloraba. El ratoncito Pérez se cayó en la olla engolosinado por la cebolla. Y pasó un pajarito que al ver a la cucarachita tan triste le preguntó... ¡Cucarachita Martina! ¿Por qué lloras? ¿Por qué el ratón Pérez se cayó en la olla engolosinado por la cebolla? Entonces yo como pajarito me pintaré el piquito. Se fue el pajarito y al verlo pintado una paloma le preguntó... ¡Pajarito! ¿Por qué te pintaste el piquito? Porque el ratón Pérez se cayó en la olla engolosinado por la cebolla y la cucarachita le canta y le llora. Entonces yo como paloma me pintaré la cola. La paloma fue a la fuente y al verla pintada la fuente le preguntó... ¡Paloma! ¿Por qué te pintaste la cola? Porque el pajarito se pintó el piquito porque el ratón Pérez se cayó en la olla engolosinado por la cebolla y la cucarachita le canta y le llora. Entonces yo como fuente secaré mi corriente. La sirvienta Juanita fue a la fuente y al ver seca la corriente le preguntó... ¡Fuente! ¿Por qué secaste tu corriente? Porque la paloma se pintó la cola, porque el pajarito se pintó el piquito, porque el ratón Pérez se cayó en la olla engolosinado por la cebolla y la cucarachita le canta y le llora. Entonces yo como sirvienta Juanita romperé mi jarrita. La sirvienta Juanita volvió al palacio y al verla sin jarra la reina le preguntó... Sirvienta Juanita, ¿por qué rompiste tu jarrita? Porque la fuente secó su corriente, porque la paloma se pintó la cola, porque el pajarito se pintó el piquito, porque el ratón Pérez se cayó en la olla engolosinado por la cebolla y la cucarachita le canta y le llora. Entonces yo, como soy reina, me quitaré el tocado y me pondré uno negro. El rey vio a la reina con un tocado negro y le preguntó... Mi reina, ¿por qué te has puesto un tocado negro? Porque la sirvienta Juanita rompió su jarrita, porque la fuente secó su corriente, porque la paloma se pintó la cola, porque el pajarito se pintó el piquito, porque el ratón Pérez se cayó en la olla engolosinado por la cebolla y la cucarachita le canta y le llora. Entonces yo, como soy rey, me quitaré la corona y me iré corriendo. El rey corrió y casi voló a la casa del doctor en medicina y le dijo... ¡Doctor! ¡Tiene que sacar de la olla al ratón Pérez! El doctor tomó su maletín. Todos corrieron a la casa de la cucarachita Martina. Cuando llegaron, por fin... El doctor sacó al ratón Pérez de la olla con mucho cuidado. Cuando el ratoncito Pérez se mejoró, le dio las gracias a la cucarachita Martina, que le cantó y le lloró. Al pajarito que se pintó el piquito. A la paloma que se pintó la cola. A la fuente que se secó su corriente. A la sirvienta Juanita que rompió su jarrita. A la reina que se cambió el tocado. Al rey que se sacó la corona y corrió. Y al doctor en medicina que lo sacó de la olla. ¡Nunca más comeré cebolla! Dijo el ratoncito Pérez a la cucarachita Martina. Y así lo hizo y los dos vivieron muy felices por siempre. ¿Les gustó el cuento? ¡Qué bueno que al ratoncito Pérez lo pudieron sacar de la olla! Y todo fue gracias a sus amigos, que hicieron todo lo posible por ayudar. Fueron a buscar al doctor. Esto hacen los amigos. ¡Ayuda! A mí lo que más me gustó del cuento es que el ratoncito Pérez aprendió la lección de no acercarse a la olla. Y además, les dio las gracias a todos los que lo ayudaron. Te invito a que sigas jugando junto a tu educadora. Y así, aprenderás más acerca de temas interesantes. ¡Chao! ¡Nos vemos en una próxima teleclase! ¡Suscríbete! ¡Gracias!